buenas tardes a todos bienvenidos a esta clase de matemáticas del programa de high set hoy estamos en la fecha de de hoy es abril 8 del 20 20 21 y vamos a empezar esta tarde con la con la clase en el libro de perdón 44 en la página 4 49 en la unidad 6 estamos viendo análisis de datos probabilidad y estadística y hoy vamos a ver análisis de datos entonces por ahí llegó maría y maría maría figueroa ok entonces vamos a empezar a leer un poco en la página 4 49 dice si alguna vez consultó una tabla sobre el pronóstico del tiempo o examinó una gráfica en un libro de texto para encontrar alguna información entonces usted ha usado información de una presentación de una representación de datos alguna de las preguntas de la prueba de matemáticas del examen high set requerirán que usted analice e interprete datos presentados en diversas formas como gráficas o tablas en este capítulo se repasarán las gráficas de barras gráficas circulares o de sectores gráficas de líneas y tablas y se examinarán algunas estrategias para descubrir el significado de la información contenida en cada tipo de representación gráfica qué es lo que se evalúa a menudo el análisis de datos abarca algo más que la simple identificación de información sobre una gráfica para responder preguntas sobre el análisis de datos usted deberá usar algunos conocimientos ya repasados en este libro que incluyen números enteros y operaciones numéricas porcentajes y porcentajes y medidas de tendencia central las tablas y las gráficas son tipos de representaciones gráficas por lo general son usadas para organizar y representar grandes cantidades de datos de un modo fácil de interpretar comparar y comparar y analizar cada representación gráfica es diferente y es usada para registrar tipos de datos diferentes y norma buenas hola buenas tardes cómo están bien bien gracias a dios estamos en la página 4 49 norma ok el libro de estamos leyendo está leyendo de ahí de 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 le de 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 Ok. Luis Martínez, bienvenido. Buenas tardes. Estamos en la página 449 del libro de Jaiset. Y estamos leyendo donde dice tablas. Una tabla representa la información en filas y columnas. Una diferencia entre una tabla y una gráfica es que la tabla presenta información exacta, mientras que los datos en una gráfica pueden ser estimados o redondeados para simplificarlos. Para interpretar la información presentada en una tabla, preste mucha atención al encabezamiento de cada columna, que indica el tipo de información que se presenta. Veamos el ejemplo siguiente. Según la tabla, ¿cuánto más llovió en Garden City que en Denver en el mes de marzo? Pasamos a la página 450 y vemos que ahí hay una tabla donde está comparando. Nos dice en el libro que pongamos mucha atención al encabezamiento de la tabla, porque es donde están los datos que nos va a servir. Vemos ahí una tabla que en el encabezamiento dice ciudad. Luego adelante, lluvias promedio en enero. La siguiente columna es lluvias promedio en febrero. Y la tercera columna es lluvias promedio en marzo. Así que lo que nos estamos dando cuenta es de que esta tabla están representando cuánto fue la lluvia promedio en cada ciudad. En cada ciudad. Entonces, tenemos la ciudad de Denver. Tenemos la ciudad de Miami. Y tenemos la ciudad de Garden City, Nueva York. Acaba de entrar Lucía Morales. Sí. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Es la primera vez que está aquí en clase? Ah, es la segunda clase. Ok. Pero la semana pasada no estuvo, ¿verdad? Ok. Ya, ya la tengo. Entonces, vemos ahí la tabla y... Y hay una pregunta que nos está haciendo en el ejemplo. Y pregunta, ¿cuánto más llovió en Garden City que en Denver en el mes de marzo? Sí lo pueden ver ahí. La pregunta es, ¿cuánto más llovió en Garden City que en Denver? Está comparando a City con Denver. Y está preguntando de el mes de marzo. ¿Cuál sería la diferencia? Es 1.88 en Denver, menos 4.35 en Garden City. Es una diferencia, es una resta. Y entonces podemos ver que es 2.47. 2.47 la diferencia. Y dice ahí el ejemplo. Primero, observe el encabezamiento de cada columna que presenta las lluvias promedio para el mes de marzo. Luego, encuentre las filas que muestran los datos de Garden City y Denver. Y ahí lo están subrayando. A continuación, determine qué estrategia usará para resolver el problema. Puesto que la pregunta se refiere a cuánto más llovió, reste para encontrar la diferencia. Y ahí está la diferencia. 4.35 en Garden City, menos 1.88 de Denver. Y la respuesta es 2.47. Entonces, cuando se están haciendo comparaciones en una tabla, tenemos que ver qué es la pregunta que nos están haciendo. En este caso, nos estaban preguntando cuál fue la diferencia de lluvia. Cuánto más llovió en Garden City que en Denver. Y nos decía ahí el libro que la diferencia entre una tabla y una gráfica es que en la tabla, que es lo que estamos viendo ahorita, los datos son exactos. Los números son exactos. Mientras que en una gráfica son aproximadamente los números, no son exactos, ¿verdad? Entonces, eso es la tabla. Ahora vamos a ver la gráfica de barras. Dice que gráficas de barras organizan la información a lo largo del eje vertical y el eje horizontal. Las barras de gráfica pueden ser verticales u horizontales. A menudo, las barras se usan para comparar cantidad. Una de sus ventajas, al igual que en otros tipos de gráficas, es que la información es interpretada visualmente. Como en las tablas, es importante leer el título de la gráfica, así como el texto sobre cada eje y observar la escala que se ha usado para la representación. Por ejemplo, ¿cómo se presenta la información numérica en unidades, en miles o en millones? Y ahí está la gráfica de barras siguientes. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Ok. Vamos a... Entonces, vemos ahí la gráfica de barras Y lo que nos está diciendo ahí es de que, al igual que en la tabla, tenemos que leer el encabezado. Esto está hablando de una población estimada para el 2010. ¿Qué es? Nos dice que las tablas, perdón, la gráfica de barras puede ser horizontal o puede ser verticales también. Entonces, y tenemos que saber la escala, en qué se están midiendo. Si se están midiendo en miles, si se están midiendo en unidades o si se está midiendo en mil. Y en esta gráfica que tenemos en el libro, en la página 450, podemos ver este tipo de gráfica. Otra vez me... ¿Me estoy escuchando? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, ¿por qué? Me dijo que la internet me estaba fallando. Ok, tenemos... Ok, esta no me va a servir hoy tampoco. Déjenme volver a... Volver a compartir. Ahora vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, creo que... La resta. Ok, vamos a ver si, a ver si nos da opción. Tenemos la, más o menos así, la barra. Vemos que tenemos una línea vertical y una línea horizontal. Y estamos viendo, va a ser una gráfica para la población, población del 2010. Anda un poquito atrasado este libro. Y vemos otra parte ahí en letras chiquitas que dice población en millones. Si la pueden, si la pueden ver ahí. Y luego está, están los renglones, más o menos. Más o menos así. Y cada renglón va de 200 en 200. 200, 400, 600. Ahí lo podemos ver. Y dice que está hablando de 100 millones. Así que cuando, cuando leemos la gráfica, son 200 millones, 400 millones, 600 millones. Y así sucesivamente. Y luego están las ciudades que, en este caso, pone a China. Pone a China ahí. Pone a la India. Estados Unidos. Estados Unidos. No me da el espacio, pero ustedes lo pueden ver ahí en su libro. Y. En la página 451 dice, observe que a simple vista, se puede comparar fácilmente la población de los cinco países. Si vemos la barra de China, tenemos a. Que está ahí arriba, más o menos, como en los 1,300 millones. O a lo mejor hasta un poquito más. Podemos ver la India, que está en 1,200 millones. Podemos ver Estados Unidos, que está en 300 millones. Estados Unidos, Indonesia, está arriba de 200, a 200 millones. Y Brasil está exactamente en 200 millones. No se necesita hacer más cálculos ni nada para saber el tamaño de. Barra. Si observe el eje de las Y o el eje vertical. En el eje vertical, indica que los datos registrados en millones. Como mencionamos anteriormente, los datos representados en una gráfica pueden haber sido redondeados y requerir una estimación para poder interpretarlos. Por ejemplo, la población. Por ejemplo, la población para los Estados Unidos para el año 2010 fue de 309 millones, 965 mil. Observando la gráfica, usted podría estimarla en algo más de 300 millones. Podemos ver ahí la de Estados Unidos, que está aproximadamente en 300 millones. Observando la gráfica, usted podría estimarla en algo más de 300 millones, pero con este tipo de representación, no se pretende que usted pueda determinar una cantidad exacta. Use la gráfica de barras anteriores para responder esta pregunta de ejemplo. ¿Qué país tiene una población que es aproximadamente 5 veces la de Indonesia? ¿Qué país tiene una población que es aproximadamente 5 veces la de Indonesia? Vemos que tiene una población que es aproximadamente 5 veces la de Indonesia. Vemos que Indonesia tiene, pues, ¿qué diríamos? Como 200 millones. Si habla que tiene 5 veces más que Indonesia, ¿pueda? ¿Puede ser india? ¿Puede ser India? ¿Por qué? Pero dice cinco veces más, ¿verdad? Sí, cinco veces más. Entonces, China, tal vez. ¿Se cuenta a partir de lo que ya tiene Indonesia después de eso? Vamos a ver qué nos dice el libro ahí, porque así nos dice que es la India. Dice, primero, encuentre la población de Indonesia. Puesto que la barra que indica la población de Indonesia supera ligeramente la marca de los 200 millones, usted puede estimarla en alrededor de 230 millones. Ahora, determine qué número representaría cinco veces esa cantidad. Dice, 230 millones por cinco es igual a 1,150 millones. Busque la marca que representa 1,150 millones. ¿Verdad? Sobre el eje vertical y estaría ubicada un poco por debajo de la marca que representa 1,200 millones. Como la barra ya llega prácticamente hasta esa marca, usted puede determinar que la población de la India es aproximadamente cinco veces la de Indonesia. Entonces, cuando uno quiere comparar algo, como en este caso, tenemos que ver buscando Indonesia, ver cuánto tenía, multiplicarlo por cinco. Porque decía la pregunta que cuál era cinco veces más que Indonesia. Entonces, había que multiplicar por cinco. Y como les decíamos, la diferencia en la... Es que las cantidades no son exactas. Entonces, uno tiene que interpretarlas lo más cerca o redondear a veces algunas cantidades. Y esas son las gráficas de barras. Ahora vamos a ver las gráficas de líneas. Las gráficas de líneas se usan para mostrar tendencias, patrones o cambios con el tiempo. Cada punto de la línea representa un valor sobre ambos ejes. El eje de las X y el eje de las Y. Bien, como ocurre con otros tipos de representaciones gráficas, es importante leer el título de la gráfica, así como el texto sobre cada eje y observar la escala que se ha usado para la representación. Cabe destacar aquí que en todas las gráficas uno tiene que poner atención qué es lo que están midiendo, qué es lo que están comparando. Y eso lo vamos a encontrar en la gráfica. Luego tenemos que ver cuál es la escala, como decíamos hace rato. Hace rato en la gráfica anterior, la escala era en millones. Esta gráfica que se ha usado aquí, lo están midiendo en temperaturas en grados Fahrenheit. ¿Verdad? Están comparando las temperaturas de varias ciudades. Y si veamos la gráfica de línea siguiente. La gráfica podríamos decir que se llama temperaturas más altas promedio en el agua. Podemos ver que las temperaturas están medidas en grados Fahrenheit. Cada línea tiene cero, diez, veinte, treinta, hasta noventa grados Fahrenheit. Y en la línea horizontal, vemos que lo que están midiendo son los meses. Entonces, los datos que tenemos aquí, que es en la ciudad de Chicago, que es grados Fahrenheit y que es en los meses, en el año. Bueno, una pregunta, pudiéramos decir, capciosa, que les puedan hacer en este examen. Si usted está viendo que ahí dice temperaturas más altas promedio en Chicago, quizá le puedan preguntar, ¿cuáles son las temperaturas más altas en Nashville? ¿Verdad? Y si usted no pone atención que la barra está hablando de la ciudad de Chicago, bueno, usted va a contestar, ¿cuál es la temperatura más alta? Entonces, es importante leer la pregunta, entenderla y saber qué es lo que están pidiendo. Dice ahí abajo, bueno, ya vimos que están comparando todos los meses de enero a diciembre. La gráfica muestra claramente que las temperaturas más bajas en Chicago se registran durante el mes de enero. Bueno, vemos a enero está en 30 grados Fahrenheit y diciembre, que sería la que le sigue o febrero, están aproximadamente en 35 grados Fahrenheit. Y las más altas se registran durante los meses de julio y agosto. Esas son son las más altas. Muestra, además, información más específica, como el hecho de que la temperatura más alta promedio en el mes de enero es aproximadamente de 30 grados Fahrenheit y que aumenta 5 grados. Siguiente. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pasamos a la página siguiente, a la 4.52. Y dice, algunas gráficas representan más de un conjunto de datos a la vez, como sucede en la gráfica siguiente. Tenemos una gráfica ahí que dice, temperaturas más altas promedio. Y ahora no solamente está comparando las temperaturas de Chicago, pero también está comparando las temperaturas de Seattle en Washington. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, esa gráfica que está ahí, aparentemente tiene los mismos puntos. Pero no sé si ya vieron que en cuadrados. Pero no sé si ya vieron que una gráfica es en cuadrados o rectángulos. Y la otra es como en cuadrados. Y la otra es como en rombo. ¿Sí lo ven? Dice, esta gráfica incluye el mismo conjunto de datos sobre las temperaturas más altas promedio en Seattle, Washington. Una representación gráfica como esta permite una rápida comparación de las temperaturas en las dos ciudades. Use esta gráfica para responder la pregunta siguiente. ¿Durante cuáles meses del año parecen ser iguales las temperaturas más altas promedio en Chicago y Seattle? ¿Cuáles meses del año parecen ser iguales? Dice, primero vea cuáles son los puntos en que las líneas se cruzan. Luego determine si los símbolos de cada ciudad parecen ocupar la misma posición sobre la gráfica. Observe los símbolos de cada ciudad que corresponden a los meses de octubre y noviembre. Estos símbolos parecen indicar que las temperaturas son similares. Sin embargo, la temperatura en Chicago parece ser ligeramente más alta en el mes de octubre. Y ligeramente más baja en el mes de noviembre. Ahora, observe los puntos correspondientes al mes de abril. Estos parecen representar el mismo número, lo que significa que la temperatura es la misma en ambas ciudades durante este mes. Las temperaturas más altas promedio en Chicago y Seattle parecen ser iguales en el mes de abril. Sí. Ustedes pueden ver ahí en el mes de abril. Las líneas se juntan. Y pareciera que hay un solo símbolo en esa parte, pero realmente son dos símbolos. Y esa es la manera de comparar estas temperaturas. Hay un recuadro ahí que dice recuerde. Recuerde que algunos tipos de representación gráfica pueden incluir información adicional en una clave o leyenda, como la que se observa en la parte inferior derecha de la gráfica anterior. Asegúrese de leer siempre toda la información disponible. Sin haber leído la clave de esta gráfica, por ejemplo, hubiera resultado muy difícil determinar qué línea representaba a cada ciudad. Entonces, uno tiene que estar muy atento a la gráfica, observarla, leerla. Todos los datos que pueda tener la gráfica van a ser útiles. Ahora pasamos a las gráficas circulares. Habíamos visto las tablas, vimos las gráficas de barras, las gráficas de líneas y ahora estamos viendo las gráficas circulares. Dice una gráfica circular, también llamada de sectores o de pastel, representa una cantidad total y cada sector o porción representa un porcentaje de ese total. La suma de los sectores es igual a un 100%. Este tipo de representación gráfica permite determinar fácilmente qué porcentaje del total representa cada grupo. Una vez más, en lugar de presentar números exactos, los datos son presentados como porcentajes. Veamos la gráfica circular siguiente. Puesto que el sector más pequeño corresponde a la categoría alumnos de cuarto año, usted sabe que esa es la clase más pequeña. Del mismo modo, como el sector más grande corresponde a la categoría alumnos de primer año, sabe también que esta es la clase más grande. Ustedes pueden ver ahí la gráfica. De nueva cuenta, recordemos que las gráficas, las tablas tienen un nombre y esta gráfica se llama distribución del alumnado. Es el nombre que tiene ahí. Están distribuidos los alumnos de acuerdo al grado. Y ahí podemos ver alumnos de cuarto año, un 19%. Alumnos de primer año, 30%. Alumnos del tercer grado, 23%. Alumnos de segundo año, 28%. Y estas gráficas circulares normalmente se usan con colores diferentes para distinguir cada uno. Ustedes pueden ver ahí, aparentemente todos son azules, pero hay del azul más fuerte al azul más bajo. La gráfica representa la distribución del alumnado en la Escuela Superior de Belvio. Si la cantidad total de alumnos que asisten a clases es de 960, ¿cuántos alumnos cursan el primer año? Según la gráfica, el 30% de los alumnos corresponde a alumnos del primer año. Multiplique la cantidad total de alumnos por 30% para encontrar la cantidad de alumnos del primer año que asisten a la escuela. En este caso serían 288 alumnos cursan el primer año. Siempre les van a dar el total de alumnos o de lo que estén comparando en la gráfica circular. Y siempre la gráfica circular va a representar un 100%. Siempre. ¿Alguna duda o entramos directo a los ejercicios? 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 Hay un iPhone, ¿quién es la persona que está con el iPhone? Ok, no sé si me estoy escuchando o no. Sí se escucha, profesor. Ok, bueno, gracias. Ok, entonces empezamos en la página 454. Dice, las siguientes son dos preguntas de ejemplo sobre análisis de datos. Es muy importante recordar que todo esto de gráficas y tablas es análisis de datos. Pregunta número uno. Dice, la gráfica siguiente muestra los gastos de Daniela según la gráfica. La pregunta, según la gráfica, ¿cuál es la razón entre sus gastos en auto y renta y su presupuesto total? Vemos que la gráfica se llama gastos mensuales. Y la gráfica está dividida en sus gastos en ahorros, tiene un 12 por ciento, en renta un 26 por ciento, en alimentos 16. Auto 10, servicios 16, vestimenta 5, entretenimiento 10 y otros 5. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón entre sus gastos en auto y renta y su presupuesto total? Para esto tenemos que considerar que el presupuesto total es un 100 por ciento. Y que nos están pidiendo la comparación de dos partidas, dos datos diferentes y nos están preguntando en auto y renta. En auto tiene un 10 por ciento y renta tiene un 20 por ciento, ¿verdad? La, 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 veamos aquí, no les voy a poner la gráfica, pero vamos a poner que en, en renta tiene un 26 por ciento. Renta es igual a un 26 por ciento y auto. Renta es igual a un 10 por ciento. Estamos sumando todo esto y nos va a dar 36 porque tenemos dos. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón entre la renta, entre sus gastos de renta y auto y su presupuesto? Total, en este caso es 36 a 100 o 36 de 100, ¿verdad? Entonces, como nos están pidiendo una razón, no nos están pidiendo un porcentaje, entonces esa es la razón, 36 a 100, pero tenemos que siempre en una razón o en una fracción o que nos dé resultado una fracción, tenemos que buscar la, el, tenemos que reducirlo al, al mínimo. Ya sea sacándole mitad, sacándole mitad, sacándole tercera y en la, en la calculadora podemos, podemos sacarlo. En la calculadora, en la calculadora, ponemos 36, la tecla ABC, la cantidad 100 y la tecla igual y nos va a dar a 9 sobre 25. Y esa sería la, la respuesta correcta, la razón es de 9 de 25. Y para, para sacar esto en la, en la calculadora. Simplemente como nos salió 36, simplemente como nos salió 36 sobre 100, entonces en la calculadora ponemos 36, ponemos la, la tecla ABC, 100 y la tecla igual. Y, y en la pantalla va, va a salir 9 sobre 25. Profesor, entonces para, para sacar una razón, siempre vamos a utilizar el ABC. El, sí, bueno, primero, primero, primero tenemos que saber cuál es la, sí, ajá. Y, 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 y después ver si, si tenemos que reducirla. Ok. Y, y con la, con la, con la, utilizamos esa, esa tecla ABC. Sí. Entonces, primero buscamos como en este caso el resultado y de ahí miramos si podemos reducirlo. Sí. Ok, gracias. Sí. De, 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 de otra manera, manualmente, hubiéramos dicho, bueno, la mitad de 36 es 18. La mitad de 100 es 50. Y todavía podemos sacarle más mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 50 es 25. Entonces, y ahí ya no podemos sacarle más mitades. Eso ahí se queda. Ahí se queda en 9. 25. Sí. Sí. Gracias. Igual lo, lo pudimos saber este escrito 9, 2 puntos, 25. Porque está pidiendo una, una razón. Pero, aquí las posibles respuestas nos las están dando en, en fracciones. Uh-huh. Ok. Y. Ahora, el siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto? Sí. Creo que no. Dice, use la misma, la siguiente. En el libro, en la página 455. Dice, use la misma gráfica circular para responder la pregunta siguiente. Si Daniela gana 400, 500 por mes. ¿Cuánto suman sus gastos anuales en renta? ¿Cuánto suman sus gastos anuales en renta? Y. Sí. Si vemos la gráfica, está hablando de gastos mensuales. Tenemos que poner atención en lo que nos están preguntando. Si la gráfica nos lo están dando en gastos mensuales. Si Daniela gana 4,500 por mes. Pero la pregunta es, ¿cuánto suman sus gastos anuales en renta? Tenemos que ver cuál es el porcentaje de renta. Es la número D. Sí. Sí, la número D. Y el procedimiento de esto es de que ella gana 4,500 por mes. Y el porcentaje que ella usa para renta es el 26%. Un 26%. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, en la calculadora, es multiplicar 4,500 por 26. Y hay una tecla que se llama CHIFT, que está en la parte de arriba, en la esquina del lado izquierdo. La oprimimos. Y después oprimimos la tecla igual. Y me va a dar 1,170. O sea que ella de esos 4,500, ella se gasta 1,170 de renta. Pero, ojo, eso es por mes. Y la pregunta que nos están haciendo es anual. Entonces, todos sabemos que el año tiene 12 meses. Entonces, tengo que multiplicar esos 1,170 por 12. Y me va a dar igual a 14,040. También lo hice en la calculadora. 14,040. Y eso es gasto anual. Y podemos ver que sí está ahí en la letra D, la posible respuesta. Y ese era el proceso. ¿Alguna duda? ¿Cómo fue? ¿Cómo era, profesores? ¿4,500 por 26? Sí, porque tenemos que entender la pregunta. Use la gráfica. O sea, nos está diciendo que usamos la gráfica anterior. Sí, son 26% en renta. Y dice que si Daniela gana 4,500 por mes, o sea, eso es lo que ella gana. Entonces, a esos 4,500, tenemos que ver qué cantidad de esos 4,500 ella usa para renta. Y ahí nos están diciendo que es el 26%. Entonces, a 4,500 tengo que hacer el 26% y me da 1,170. Pero eso es mensual. Sí. Y la pregunta es anual. Entonces, esos 1,170 por mes, yo tengo que multiplicarlo por los 12 meses que tiene el año. Y me va a dar 14,040. Mi pregunta es, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Es 4,500 y la tecla Shift o lo multiplico primero? Ok. Entonces, lo que tiene que hacer, la tecla Shift se usa para usar las segundas funciones que tiene la calculadora. La calculadora tiene la tecla en el símbolo, pero arriba tiene el signo de porcentaje. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, para usar la tecla de porcentaje, tengo que usar la tecla Shift. Entonces, primero pongo 4,500 en la calculadora. Luego la tecla por el porcentaje que se necesita, que es un 26. Y luego oprimo la tecla Shift. Y luego la tecla igual. Entonces, son 4,500 por 26. Gracias, profesor. Ok. El Shift y el resultado, ¿verdad? Y le da 1,170. Sí, gracias, profesor. Ok. Y eso por 12. Ok. ¿Alguien? Si no hay más dudas, vamos a ir a los ejercicios. Ahí mismo, en la página 455, tenemos ejercicios sobre análisis de datos. Recuerden que todos estos ejercicios tienen sus respuestas al final del libro. Y ahí le dice qué página están las respuestas. Pero, de nada nos sirve poner las respuestas que están atrás, si no sabemos cómo fue el procedimiento. Entonces, uno puede checar su respuesta con el libro y decir, saber si está bien, pero saber el procedimiento. Dice, elija la mejor respuesta para cada una de las preguntas siguientes. Y nos dice ahí que las preguntas 1 a 3 se refieren a la gráfica siguiente. La gráfica se llama, computadoras usadas en la empresa de seguros Central State. Así se llama. Esa es la empresa. Entonces, podemos ver que en la línea vertical están los números 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y no nos están especificando si son millares, si son grados. Entonces, como no están especificando nada, tenemos que pensar que son unidades. ¿Verdad? Entonces, son 10 unidades, 20 unidades, se va a llegar a 70. Vemos que ahí, en la gráfica, en la línea horizontal, tenemos a la oficina de River Ridge, tenemos a la oficina del centro, la oficina del sudeste y oficina de la corporación. Pero, y vemos tres barras de diferentes colores. Y esos colores nos los explica en la parte superior derecha, que dice que es una es un escritorio, otras son portátiles y otras son tabletas. Y ahí pueden ver los colores, son un poquito iguales los colores, o yo los veo casi iguales, pero sí hay diferencia. Y la primera pregunta dice, aproximadamente, ¿qué porcentaje de las computadoras usadas en River Ridge corresponde a computadoras portátiles? ¿Aproximadamente, qué porcentaje de las computadoras usadas en River Ridge corresponde a computadoras portátiles? ¿Sería un 17 por ciento, profesor? No, sí, un 17. A ver, ahorita vamos a ver, ¿alguien más? Para mí el 17 por ciento. ¿17 por ciento? Ok. Vamos a realizarlo. Para empezar, como nos hablan de un porcentaje, tenemos que ver aproximadamente cuántas calculadoras se usaron en esa oficina. Vemos que una tiene que, como nueve, que la otra tiene aproximadamente como dieciocho, son dieciocho y nueve son veintisiete, y la otra yo creo que es treinta y cinco. Entonces, más o menos, sumamos veintisiete más, más treinta y cinco. Treinta y cinco más veintisiete, me va a dar aproximadamente sesenta y dos dos computadoras en total. Sí. A ver, vamos a ver. Treinta y cinco. Tenemos treinta y cinco. Aproximadamente. Luego tenemos otra que, sí, yo pienso que es como dieciocho. Otra vez se me, ahí está. Y, y la otra es como nueve. Entonces. Tengo, tengo treinta y cinco de escritorio, dieciocho portátiles y nueve de tableta. Y esto me va a dar. ¿Qué les dije? Sesenta y dos. Treinta y cinco. Más dieciocho. Más nueve. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Y, y la pregunta es, ¿Qué porcentaje de las computadoras usadas corresponde a computadoras portátiles? Las computadoras portátiles son dieciocho. De un total de sesenta y dos. Entonces podemos decir dieciocho. Entre sesenta y dos. Es igual. Me da igual a punto veintinueve. Esto me da. Igual. A punto veintinueve. Que es un veintinueve por ciento. Y, y como me está diciendo aproximadamente, entonces no, no tengo problema. Y, y lo que más se, se aproxima ahí es la letra C. Que es un treinta por ciento. Entonces, en este caso sería la letra C. La respuesta correcta. ¿Alguna pregunta o lo volvemos a explicar? ¿Alguna pregunta o lo volvemos a explicar? ¿Alguna pregunta o lo volvemos a explicar? Permiso, está claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o lo volvemos a explicar? En este caso, me estaban preguntando a las portátiles. Y las portátiles eran aproximadamente dieciocho. De sesenta y dos que había. Hago la división. Dieciocho entre sesenta y dos. Y me da igual a un veintinueve. Y se aproxima a la respuesta C, que es un treinta por ciento. Ok. Ahora vamos a, a la dos. Alrededor de cuántas más tabletas, tabletas, hay en la oficina de la corporación que en la oficina del sudeste. Alrededor de cuántas más tabletas hay de la corporación y la oficina del sudeste. Ahí vemos, vemos que la, la, la tableta es el último color. Y, y en la oficina de la corporación más o menos hay como veinti, veinticuatro sería. Y, en la oficina del sudeste hay diez. Así que, más o menos la diferencia es entre diez y veinticuatro. Y, efectivamente, vemos que la diferencia entre diez y veinticuatro son catorce. Y ahí está en la letra C. Está la posible respuesta. Aquí una, una confusión que pudiera ser es definir cuáles son las de escritorio, cuáles son las portátiles y cuáles son las tabletas. Pero, normalmente, los colores van en, van en orden. La primer gráfica o la primer barra es de escritorio. La segunda barra es portátiles. Y, la tercera barra está hablando de las tabletas. y ahí la respuesta sería la C. La siguiente pregunta dice, aproximadamente, ¿cuántas computadoras están en uso en toda la empresa? Y aquí, cuando habla de de computadoras, está hablando de de las de escritorio. y vemos que las de escritorio es la, es la primer barra. Entonces, en, en una tenemos treinta y cinco, en la otra tenemos cuarenta y uno, treinta y cinco, más cuarenta y uno, más veinti, veinticuatro, más ¿qué será? Diecinueve. Y me da igual a ciento diecinueve. Y la, la que se aproxima ahí es la de ciento veinte. En este caso, la letra, la letra B. ¿Sí le vamos entendiendo? Ok. La siguiente dice, las preguntas cuatro a seis se refieren a la siguiente. Y tenemos una gráfica ahí que se llama superficie de las tierras de las provincias y territorios del Canadá. Está comprobando territorios de, de Canadá. Y, y podemos ver ahí diferentes lugares y, y su porcentaje. entonces, la primera pregunta dice, o la pregunta número cuatro, la superficie total de las tierras del Canadá es aproximadamente nueve millones 984,670 kilómetros cuadrados. Alrededor de cuántos kilómetros cuadrados ocupan el Yukon y los territorios del noroeste. Alrededor de cuántos kilómetros cuadrados ocupan el Yukon y los territorios del noreste. Y vemos que tenemos que poner nueve mil 984 670 kilómetros cuadrados o el Yukon tiene un 5% y y los territorios del noroeste tiene 13% entonces estamos hablando que tiene 18% esa cantidad total de 9,984 670 tenemos que multiplicar por un 18 shift igual y me da 10 17 millones a ver no un millón 797 mil 240 kilómetros cuadrados pero la pregunta es alrededor de cuántos y las posibles respuestas dice medio millón 1.3 millones 1.8 millones 2 millones o 5 millones y como el resultado nos dio 1.797 entonces se cierra al número más próximo y sería al 1.8 millones y la respuesta sería en la letra C como que yo les estoy haciendo la tarea ¿no? como que no les estoy dejando que se quiebren la cabeza tantito bueno el siguiente ustedes lo van a lo van a hacer yo creo que así está funcionando perfectamente pero sigue así y el día del examen yo voy a presentarlo por ustedes dice la número 5 la superficie total de las tierras del Canadá es aproximadamente ya no lo habían dicho 9 millones 984 mil 670 kilómetros cuadrados ¿cuántos kilómetros cuadrados más ocupa la superficie de Nunavut que la de québec ahora sí los dejo trabajar ¿cuántos québec los dejo 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 la la dejo la dejo Gracias. Pienso que sería la B. ¿La cuál? La letra B. La letra B. Ok, ¿quién más? Ok, aquí va la explicación. Tenemos que sacar cuántos kilómetros cuadrados tiene cada uno de lo que nos están hablando. Y nos están preguntando por Nunavut. Nunavut tiene 21%. 21% tiene Nunavut y Quebec. Y Quebec tiene 15%. 15%. Y la pregunta es... Ok. ¿Cuántos kilómetros cuadrados más ocupa la superficie de Nunavut? Tenemos que... Ahí salió la D. ¿La cuál? ¿La D? D. Ok, vamos a ver. La diferencia entre los dos es de un 6%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un 6%. Entonces, si yo multiplico los 9.984.670 por un 6% 6, tecla Shift, tecla igual, me da 599.080.2. Me da 599.080.2. Es lo que me da mi calculadora. Y... Y eso redondeado me da 0.6 millones. O sea, 0.6. No... Si... Si... Si yo esto lo redondeo, esto me va a dar 600.000. Entonces... Me va a dar 0.6. Y sería la letra A. La letra A. La letra A. Lo único que... Lo único que hice... Es sacar la diferencia entre los dos que estamos comparando. Que uno tiene un 15 y el otro tiene un 21. Entonces... La diferencia es un 6%. Lo único que hice es explicar el total de la superficie por un 6%. Y me da 599.080. Que redondeado... Me da 0.6. Sí. Sí. Que redondeado es un 31.080. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Podemos pasar a la siguiente. Número 6. ¿Cuál de las combinaciones de territorios siguientes ocupa aproximadamente un cuarto de la superficie total de las tierras del Canadá? ¿Cuál de las combinaciones de territorios siguientes ocupa aproximadamente un cuarto? Estamos hablando de un 100%, quiere decir que un cuarto va a ser 25%. ¿Cuál de esas ciudades, reuniéndolas, tienen un 25% entre todas? Sería la E, ¿no? ¿Cuál? La E. La E. ¿Alguien más? Si checamos la primera respuesta que dice Terranova y Labrador, nos vamos a dar cuenta que Terranova tiene un 4%. Bueno, pues es nada más esa cantidad, Terranova y Labrador, pues no, es un 4%. Nunavut tiene un 21% y Quebec tiene 15%, ya se pasó. Esa no, esa no, esa no es. Esa no es. Y para no irnos tan más lejos, sí, la respuesta es la letra E. Nunavut y Terranova y Labrador. Nunavut es 21% y Terranova un 4%. Entre los dos, hacen un 25%. Ok. La que sigue dice, las preguntas 4, no, ¿dónde estoy? Esas me fueron. Bueno, las preguntas 7 y 8, ya me estaba regresando a las 4 y 6. Las preguntas 7 y 8 se refieren a la información siguiente. Y ahí vemos una tabla. Recuerden, la diferencia entre la tabla y las gráficas es que la tabla tiene números exactos. Y las gráficas tienen números aproximados. Ok. La tabla no tiene un nombre, pero sí tiene la columna semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y verticalmente tiene televisión, internet, periódico, correo y otros. Dice, durante el primer mes en operaciones, una nueva franquicia de venta de autos registró como cada uno de sus clientes se enteró de la existencia de su negocio. O sea, la publicidad, vamos a decir, hubo publicidad en televisión, en internet, en periódico, en correo y otros. Y vemos en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, esas cantidades nos están hablando de los clientes. Los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, como se enteraron los clientes, por ejemplo, si vemos la semana 1, 20 clientes se enteraron por televisión, 15 por internet, 12 por periódico, 9 por correo y 14 por otro medio. La pregunta es, durante el primer mes, ¿cuántos clientes se enteraron de la existencia de la nueva franquicia por internet? La pregunta es, ¿cuántos clientes, los 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 client Se suma lo que tiene, lo de las cuatro semanas y sería el total de 88. Ok. Sí, ahí, ahí, Amador, es donde tenemos que tener cuidado con la pregunta. Sí, la leí mal. Yo miré la primera semana y es todo el mes. Sí, el primer mes. Claro. Bueno, entonces la respuesta sí es 88. La número 8 dice, ¿qué porcentaje de clientes se enteró de la existencia de la empresa a través de los periódicos durante la tercera semana? Sí. Gracias. 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 Ok. Ok. Dice. Las preguntas 9 y 10 se refieren a la gráfica siguiente. empresa Countryside Computer Service inició sus negocios en el 2004. La gráfica muestra el beneficio anual de la empresa durante los primeros años en operaciones. Esta gráfica. Esta gráfica que es una gráfica de líneas se llama beneficio anual de la empresa. Beneficio anual de la empresa. Vemos en la línea vertical que tiene los números del 0, 10, 20 hasta el 90 pero por un lado dice que es en miles de dólares. O sea, aquí se va a ver en miles de dólares. Y en la línea horizontal vemos que están comparando los años 2004, 5, 6 hasta el 11. La pregunta es ¿En cuánto se incrementaron los beneficios entre el 2005 y el 2006? ¿En cuánto se incrementaron los beneficios entre el 2005 y el 2006? Esa está muy facilita. Esa es la respuesta correcta, 20.000. Porque si se fijan en el 2005, las ventas estaban en 30. El 2006 estaban en 50. O sea que hubo un incremento de 20.000. ¿Ok? La última y nos vamos. ¿Cuál fue la media de los beneficios anuales de la empresa durante este periodo? ¿Cuál fue la media de los beneficios anuales de la empresa durante este periodo? ¿Se acuerdan cómo se saca la media? ¿Se acuerdan cómo se saca la media? Acuérdense que la media estamos hablando de un promedio. A ver conmigo. Gracias. 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 ¿Sería la A? ¿A todos les salió la A? ¿O a alguien les salió la B? ¿A 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 alguien les salió la B? la dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre 8 años y nos da 55 mil ok ok y eso va a ser todo por hoy nos quedamos nada más nos quedamos 8 de 12 hubo alguien que entró con un iPhone pero no supe quién era bueno pues eso eso va a ser todo por hoy muchas gracias 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 feliz noche próxima semana nos vemos allá en la iglesia para los exámenes de OPT es muy importante que tomen esos exámenes porque si no no pueden presentar el examen oficial ok bendiciones para todos buenas noches gracias igualmente bendiciones gracias por todo hasta luego hasta luego gracias gracias ¡Gracias!